Música Comenzamos esta rueda de prensa, lo primero daros las gracias por acudir de manera tan inmediata, la verdad es que una vez que ya hoy se ha dado por controlado el incendio que se inicia en Moguer y que continúa luego en nuestro término municipal, una vez ya se ha desactivado también el nivel 1 de emergencia y hemos también desactivado nuestro plan de emergencias local, pues me parecía conveniente y también debido a los acontecimientos importantes, por un lado esto que es una causa de fuerza mayor y que también ha coincidido en el tiempo, pues algo también que creo que tiene relevancia a nivel social, que ha sido pues la manifestación de los yeguerizos en el día de ayer y quería pues aprovechar para dar esta comparecencia aquí en el ayuntamiento, pues por un lado para explicar lo que hemos vivido con respecto al incendio y la incidencia que ha tenido y por otro lado para transmitir también el apoyo del ayuntamiento a la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño en esa manifestación a la que acudieron los concejales del equipo de gobierno que no tenían una tarea estrictamente vinculada con el plan de emergencia y bueno, como se han superpuesto las dos cuestiones en el tiempo, pues quiero hacer una valoración de ambas. Comenzar diciendo que lo que hemos venido diciendo en estos días, pero que supone una realidad, que este ha sido el incendio forestal, desgraciadamente, el más grande y más grave que hayamos tenido nunca en nuestro municipio por la envergadura y que ha requerido, como habéis visto, pues la activación del nivel máximo de emergencia, que es el nivel 1. ¿Qué significa? Que podía haber riesgo para las personas y por tanto esa era la prioridad de este dispositivo. Para lo que no solo se activa el INFOCA, que tiene su competencia en materia de prevención de incendios y de extinción de incendios, sino que también se pide apoyo a otras unidades, por supuesto el Consorcio Provincial de Bomberos, que tiene una competencia más ligada a la parte urbana, pero especialmente en ese nivel 1, pues cuando se requiere el apoyo de la unidad militar de emergencia. Aunque este incendio comienza en Mazagón, y la verdad que nosotros nos movilizamos desde la noche del sábado para auxiliar al Ayuntamiento de Moguer y al dispositivo en las tareas de evacuación, en este caso para recibir evacuados fundamentalmente del parador de Mazagón y del Camping Doñana, también a los pacientes de la comunidad terapéutica, que son del término municipal de Almonte, que también los evacuamos. Se da la circunstancia de que el domingo, como consecuencia de la velocidad del viento, las altas temperaturas y la escasa humedad del aire, el incendio avanza a gran velocidad y cruza el límite de Moguer hacia el monte. A las cuatro de la tarde del domingo, activamos nuestro plan de emergencia y nos incorporamos de manera formal al puesto de mando avanzado como municipio afectado. Pero además, con la grave situación de que el frente avanzaba de forma rápida a Matalascaña, con esa lengua importante que avanzaba desde la carretera de Mazagón hacia el mar. Y, por otro lado, también avanzaba por la zona de Cabezudos hacia adelante, dirección El Acebuche y otras zonas más del municipio. La gravedad de la situación hizo que la dirección técnica del dispositivo recomendase el cierre temporal de la A483, lo que yo suponía, con más de 50.000 personas en Matalascaña. No podemos estimar porque era un domingo, ya había gente que había salido por la mañana, pero, la verdad, de 5.000 para arriba. Y esa decisión éramos conscientes de que podía generar pánico e incertidumbre en que el dispositivo y nosotros como municipio también teníamos que gestionar, además de apagar el fuego y controlar el fuego. En este punto quiero destacar dos cuestiones. La primera, la labor de la Unidad Militar de Emergencia y la del Consorcio Provincial de Bomberos en materia de extinción directamente en esa zona, en la zona del lado de Matalascaña, así como, por supuesto, los agentes del Infoca y la colaboración que tuvieron los agricultores de Almonte, que a llamada nuestra se activaron para frenar y perimetrar el incendio, tareas que duraron toda la tarde del domingo y toda la noche madrugada del lunes hasta por la mañana, de forma terrestre, como sabéis, para al día siguiente volver a activar, el mismo lunes, los medios aéreos. La segunda cuestión que quiero destacar de esa tarde, del momento en que nosotros entramos en el dispositivo, es el trabajo del Ayuntamiento de Almonte, a través de la Policía Local, de Protección Civil y Voluntarios, y, por supuesto, de la Guardia Civil, que tuvieron la tarea de calmar, informar a la población y tranquilizar, y, sobre todo, posteriormente, una vez que se levanta el cierre de la carretera, facilitar la salida. A partir de ese momento, ya teníamos activada la tarea humanitaria, que había estado también coordinando la compañera Carolina. Teníamos, por un lado, atender a las personas evacuadas, atender el clima, la incertidumbre, la necesidad de información de toda la ciudadanía, y especialmente la gente que estaba en Matalascaña, y, por otro lado, facilitar la salida. Quiero destacar que, en el momento en que activamos el plan, a la llamada del Teniente de Alcalde, Isidro y yo estábamos en el puesto avanzado, Antonio Joaquín aquí en el dispositivo, en la Jefatura de Policía, coordinando toda la tarea desde el núcleo de Almonte, coordinando a los distintos concejales y toda la logística y toda la labor, a la llamada del Teniente de Alcalde, comunicando la activación del plan de emergencias y del nivel 1, que ya estaba activado, toda la plantilla de la policía, toda la plantilla de la policía, se presenta de manera inmediata para trabajar de forma ininterrumpida, para atender todo el ingente panorama que estábamos gestionando en ese momento. Y quiero, espero no llorar porque todavía estoy, y quiero darles las gracias de corazón por la disposición que han tenido y por los momentos duros que hemos vivido todos y por la contundencia de las actuaciones, la gran coordinación, la vocación, no solamente de la policía, sino de los trabajadores municipales, por supuesto mi equipo de gobierno que ha estado dos noches sin dormir, y toda la gente que han estado, trabajadores del ayuntamiento, gente voluntaria que se han personado, que han venido a ayudar, bueno, todo el mundo. Disculpadme porque han sido momentos duros. Dicho todo esto, efectivamente el día 26, pues ya las noticias mejoran y suponen que, bueno, pues aún existiendo, ¿no?, un incendio activo, bueno, pues parece que no hay riesgo para las personas y por lo tanto se focalizan los esfuerzos en la perimetración del incendio, en buscar su control, que por supuesto que no avanzara, también ayudó que las temperaturas habían cambiado y por lo tanto, en ese sentido, pues la verdad, pues así como las condiciones no eran favorables el día anterior, pues el lunes las condiciones eran más favorables y ayudó a que el dispositivo se adelantara al incendio y controlara. Tienen que entender, y me gustaría que lo entendiesen así los ciudadanos, mi presencia en el puesto avanzado, que es una presencia, por supuesto, moral, pero sobre todo es una presencia legal. Soy la máxima responsable del municipio de Almonte, un incendio que podía afectar a un núcleo de población como Matalascaña, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos esos profesionales, no ha sido así, pero podía afectar y mi presencia era no necesaria, no voluntaria, era obligatoria. Y les voy a explicar por qué. Cuando hay riesgo para las personas, la máxima autoridad, con un plan de emergencia destacado ahí, hay un cuerpo técnico que está dirigiendo todo ese dispositivo, que no es un dispositivo normal de extinción de un incendio forestal, es un dispositivo más amplio porque había riesgo para las personas. Estaba la unidad militar de emergencia, estaba el consorcio provincial de bomberos, estaba la Guardia Civil, estaban otros medios, además del Infoca, que es el normal que actúe en un incendio forestal. Eso significa que la presencia mía, así como la presencia del delegado del Gobierno o el ministro del Interior, que también estuvo, o la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía o la consejera de Justicia, competencia en materia de emergencia, nuestra presencia está para respaldar desde nuestra responsabilidad legal las decisiones que los técnicos estaban tomando para garantizar la seguridad de las personas primero y luego la extinción del incendio forestal y que no avanzase. Por lo tanto, no era una presencia voluntaria. No era una presencia al principio de la mañana cuando estaba el incendio en Moguer, sí era voluntaria, era solidaria con mi compañero Gustavo. Pero luego se convierte en una presencia obligada para respaldar las decisiones de las personas que se estaban jugando la vida para defender y proteger primero a los ciudadanos, a la gente que estaba tanto en Mazagón como en Matalascaña y los distintos núcleos diseminados, como para defender el patrimonio natural, toda la masa forestal y que no avanzase y que no empeorase la situación. Insisto en esto porque a veces no somos conscientes de la envergadura de lo que hemos vivido en estos días. En este punto, mi agradecimiento, con todo el sentimiento, lo he trasladado esta mañana en la reunión que hemos tenido de los mandos, pero quiero aprovechar para hacerlo públicamente. Mi agradecimiento personal, institucional y creo que con mis palabras, por supuesto, las del equipo de gobierno, las de los portavoces con los que hemos estado en contacto en todo momento para que estuvieran informados y la de todo el pueblo de Almonte, para el Infoca, para su director del Centro Operativo Regional y el director del Centro Operativo Provincial, así como a todos los centros operativos de las distintas provincias que han estado aquí y también, por supuesto, a todos los agentes y personal del Infoca, muchos de ellos almonteños, que los he tenido a todos en mi pensamiento y en mi corazón en todo momento, que han estado al frente trabajando para conseguir lo que han conseguido finalmente, que era complicado y que han hecho un trabajo magnífico, gente que conoce en el terreno, aparte de todos los demás compañeros. El agradecimiento al Grupo de Emergencia de la Unidad, bueno, al GREA, al Grupo de Emergencia de Andalucía, que han estado coordinando también todas esas labores, a la Unidad Militar de Emergencia, que tenía encomendada, sobre todo, el refuerzo y la protección de las personas y de los núcleos urbanos en la parte de Matalascaña. Yo debo decir que yo estaba pegada, pegada, y lo puede decir Isidro, todo el tiempo al responsable del GREA, perdón, de la UME. Porque ellos tenían la tarea de garantizar Matalascaña, que la verdad era la parte que a mí me preocupaba. Por lo tanto, y por supuesto el Consorcio Provincial de Bomberos. El consorcio ha hecho un trabajo tremendo, tremendo, los bomberos del consorcio. Me quito el sombrero con todos los dispositivos, pero bueno, con los que he estado a pie de cañón. La Guardia Civil, apoyando, dando indicaciones, el SEPRONA. Guardia Civil de Tráfico, facilitando y transmitiendo y garantizando la seguridad, evacuando. Bueno, ha habido momentos, además, duros. La policía adscrita, la policía autonómica. La unidad médica de incendios forestales, al director del 061, que también estaba allí, a la unidad móvil de meteorología y transmisiones, fundamental en todo momento, el conocimiento de la meteorología para saber y para tomar decisiones. A las policías locales de Moguer, y especialmente, lo he dicho antes, a nuestra policía local, que me quito el sombrero por… Bueno, no dudo de su profesionalidad, pero en estos momentos es cuando se ve y cuando se demuestra el compromiso profesional de nuestra plantilla. A todos los voluntarios, a todas las personas que han estado acudiendo de manera individual al polideportivo, a ayudar a lo que hiciera falta, a protección civil. Por supuesto, a los trabajadores del ayuntamiento, que también se han movilizado y han estado trabajando. A los agricultores. Los agricultores, tanto de Moguer, como especialmente los de Almonte, estuvieron desde las ocho de la tarde hasta las seis de la mañana perimetrando el avance del fuego junto con el Infoca. Haciendo más de lo que se les había encomendado en la noche, sin medios aéreos, donde es más complicado. Con lo cual, un agradecimiento, expreso, admiración, respeto y apoyo a nuestros agricultores. Que siempre que los hemos llamado, cuando ha hecho falta, han estado. Y ahí lo han demostrado. A los hoteles, a las farmacias, a las empresas de autobuses, a los restaurantes de Matalascaña, del Rocío, de Almonte, a los demás comercios locales que se han puesto todos y se han ofrecido todos a ayudar. A asociaciones que han venido también a colaborar. Colegios, institutos, centros de salud. A los ayuntamientos de los pueblos vecinos que también han ayudado y que nos han estado dando su apoyo, su ánimo. A la hermandad matriz, al hermano mayor, a todas las hermandades filiales que también se han puesto a nuestra disposición. Por supuesto, a mi equipo de concejales que han hecho un trabajo más allá de la responsabilidad. Y a vosotros, a Condavisión, que habéis estado allí en primera línea, y a Doña Ana Comunicación, me vais a permitir, como empresa municipal, que os dé las gracias por la información real en el momento ayudando a calmar, a dar los mensajes necesarios, a dar la última hora, las 24 horas, cuando la gente lo que necesitaba era tener información oficial. Porque corría mucha información en las redes, muchas imágenes cosas muy duras, que asustaban, veíamos el fuego, el fuego se veía desde Cádiz. La gente del Rocío preocupada, que qué va a pasar, la gente de Matalascaña, claro, muchas gracias porque habéis estado a las 24 horas, a todos, pero muchas gracias porque habéis estado transmitiendo esos audios, esas entrevistas, esa información real, y de verdad que ha sido muy útil el trabajo que habéis realizado y ha ayudado a que lo que podía haber sido un desastre haya sido un trabajo donde lo que hay que destacar es la mejor coordinación y la más absoluta coordinación y por supuesto y por último el agradecimiento a todos y cada uno de los ciudadanos, a las personas que estaban en Matalascaña, a la gente que estaban en el Rocío, por estar atentos a la información, por ser respetuosos con las indicaciones que se les iban dando, por toda esa calma que era difícil, que me consta que la policía hizo ese esfuerzo y allí estuvieron y la gente pues entendió cuando se les iba dando la información, entendió que era lo mejor para su seguridad y de hecho se demostró, se cortó la carretera de manera temporal y cuando no hubo peligro es cuando ya se abrió, ¿no? Dicho todo esto, pues en estas circunstancias y con esta situación pues se da también una realidad pues que estaba convocada una manifestación importante también para nuestro pueblo como era la manifestación en defensa de los yegurizos que había convocado la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño. No le quiero, son dos asuntos que no tienen nada que ver y esto tiene un nivel de gravedad de la índole que he expresado y que he sentido y teniendo otra dimensión también es un asunto importante para nuestro pueblo y quiero en este momento y antes de que los ánimos pues se puedan desvirtuar situar el momento y en el contexto en el que estábamos de manera que del mismo modo que le transmití por teléfono desde el puesto avanzado de mando previamente le había mandado una comunicación escrita a la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño pero le transmito desde el puesto avanzado de mando la situación que estábamos viviendo al presidente de la Asociación y me excuso como no puede ser de otra manera por no poder asistir y estar con ellos en esa manifestación pues y le transmito que van a estar los concejales que no tuvieran una responsabilidad y una tarea para ayudar a esta situación entiendo que era necesario que mostrásemos nuestro apoyo y entiendo también la legitimidad y la necesidad de la Asociación de hacer público mediante esa manifestación pues esas reivindicaciones y esa defensa que los yeguerizos de Almonte están manifestando así yo quiero manifestar todo mi apoyo de manera contundente e inflexible todo mi apoyo y el del equipo de gobierno como siempre lo han tenido en todo cuanto ha hecho falta en todas las reivindicaciones y en todo lo que nos ha requerido las distintas juntas directivas de la Asociación tanto la anterior como esta no en este momento de la manifestación sino en todos los momentos desde que entro como alcaldesa en este pueblo entendiendo que este es un asunto de calado importante en el que tenemos que estar al lado ni delante ni detrás al lado de los yeguerizos he estado trabajando duro con ello esta manifestación es una una acción puntual que viene de un trabajo anterior en el que yo he estado al lado de la junta directiva debo recordar que el año pasado había una junta directiva que en febrero cambia la junta directiva y yo me pongo del mismo modo que me puse a trabajar al lado de la anterior me pongo a trabajar al lado de esta si la junta directiva anterior había decidido una cosa y esta decidía la contraria yo estaba al lado defendiendo lo contrario de lo que había defendido antes pero ahí he estado del mismo modo que cuando la asociación me ha requerido por ejemplo ayudarles en el problema que han tenido con las subvenciones ahí ha estado Rocío Espinosa fajándose con la junta de Andalucía para ayudarles a solucionar un problema grave con las subvenciones donde me transmiten las subvenciones están asociadas también a las fincas si la asociación de criadores de ganado marismeño que decidió el año pasado que las 400 yeguas salían de la finca de Hinojo y eso pone en riesgo las 86 o las 80 y tantos expedientes de subvención y ahora hay que mantener la finca allá está Rocío Espinosa diciendo nos vamos a la finca de Hinojo ahora defiendo que tenemos que volver a la finca de Hinojo pero no es que lo defienda yo es que yo he defendido lo que ha defendido la junta directiva que en cada momento ha defendido una cosa y me he ido cuando el presidente me ha dicho Rocío necesito que te sientes con el alcalde de Hinojo porque las relaciones con la asociación son tensas y necesito que te sientes con el alcalde de Hinojo para pedirle que las yeguas que le sobren que se las dé a la asociación y ahí estaba las plazas de la finca de la marisma gallega propiedad del ayuntamiento de Hinojo las plazas que le queden que se las den a la asociación y ahí estaba Isidro y yo que hemos tenido varias reuniones con el alcalde para que esas plazas las tuviese la asociación y lo he hecho porque me lo ha pedido expresamente el presidente de la asociación no he ido por voluntad propia ni he ido saltándome a nadie y luego he ido con el presidente para decir venga pues el ayuntamiento está de acuerdo y se hace que ahora la asociación decide otra cosa aquí está Rocío Espinosa defendiendo y ayudando y pidiendo y haciendo lo que me pidan en ese sentido me van a tener siempre cuando ha habido que sentarse con el parque porque ha habido problemas con las garrochas con la entrada de los niños Isidro nos hemos sentado con ellos les hemos pedido hemos mediado hemos ayudado a que se limen las relaciones y a facilitar el trabajo de la asociación cuando ha habido que exigir que se revise el plan ganadero que se revise el PRU ahí hemos estado nosotros con el consejero pidiéndole eso compromiso que el consejero dijo que sí todo lo que nos ha ido pidiendo la asociación ahí hemos estado defendiéndolo y seguiremos y seguimos defendiendo a nuestro yeguerizo que las yeguas estén en la marisma por supuesto que sí que se defiendan las tradiciones que tengamos el máximo de plazas posible que haya cordura en la ordenación y que aquellas fincas que puedan tener más carga que la tengan eso lo defiendo yo lo que pasa y ahora estando al lado de la asociación voy a tener una dura crítica de oportunistas que están aprovechando una reivindicación legítima de una asociación y de un pueblo con su ayuntamiento al lado que no ha politizado en absoluto que ha estado trabajando detrás al lado sin visibilidad sin utilizar políticamente el tema de las yeguas solo buscando soluciones y no voy a permitir y no admito y me duele me duele que en una situación de crisis como la que hemos tenido que no ha vivido este pueblo nunca ningún alcalde que se ha sentado en este pueblo ha vivido lo que yo viví el domingo y no consiento que utilicen políticamente un problema de mi pueblo que defiendo a muerte con quien sea con la Junta de Andalucía con el consejero con la presidenta con el ministro con quien sea no consiento que utilicen políticamente partidistamente oportunamente para colgarse y agarrarse una pancarta cuando yo estoy garantizando la seguridad de miles de personas y de las personas que estaban jugándose la vida defendiendo un incendio gente de nuestro pueblo también perdonadme la emoción y lo que supone para mí estar diciendo esto en este momento lo que pido es aquellos que están de manera oportunista cuestionando mi presencia o no en la manifestación les digo que las manifestaciones son importantes son legítimas pero para conseguir las cosas además de manifestarse que allí estábamos y si yo hubiese podido hubiera estado agarrar la pancarta también pero no podía por causa de fuerza mayor no podía pero habría estado agarrar la pancarta que no le copa duda a nadie pero el trabajo y las cosas se consiguen trabajando aquí hay un problema que viene del año 2010 y esos que me están cuestionando que yo no estaba en la playa que yo no estaba en mi casa que yo estaba en el frente de un incendio apoyando y respaldando a la gente que se estaba jugando el tipo respaldándola políticamente sus decisiones técnicas respaldándola diciendo usted está decidiendo esto y yo estoy aquí para responder por la decisión que el técnico ha adoptado con mi responsabilidad y si usted se equivoca yo voy por delante y en esa situación no consiento que me cuestione nadie que yo no haya estado en una manifestación porque ha estado mi equipo de gobierno que son como si estuviera yo y en segundo lugar a esos no los he visto trabajando desde el año 2010 para acá para que este momento no llegase recuerdo que el origen del problema es una ordenanza del ayuntamiento de Moguer perdón del ayuntamiento de Hinojo del año 2010 y el ayuntamiento no ha estado defendiendo los gobiernos anteriores no han estado defendiendo eso no han estado evitando que este momento llegase los que estaban agarrados a la pancarta los que han sido asesores o colaboradores que ahora están cuestionando mi presencia eso no han hecho nada mientras han estado en el gobierno no han defendido a la asociación no han actuado no han evitado este momento por lo tanto no consiento me parece bien que estén apoyando a la asociación como representantes del pueblo que son claro que sí unidad todos unidos todos fuertes a defender nuestras tradiciones sin partidismo pero no voy a consentir que me utilicen de manera partidista en un problema que defiendo yo no voy a decir más que nadie pero igual algunos no son ni d'Almonte algunos no son ni d'Almonte no han sido yeguerizos en su vida ahora son más yeguerizos que nadie bueno pues yo estoy aquí para defender la institución de acuerdo y a los yeguerizos que les quede claro y a mi pueblo estoy para defender mi pueblo ante quien sea ante quien sea con esta contundencia con la que estoy hablando pocas veces me verán hablando en estos términos públicamente privadamente me enfrento a quien haga falta y defiendo a mi pueblo con uñas y dientes al lado de quien tengo que estar no me salto a nadie y respaldo y respeto a los que legítimamente haya representen en este momento a la asociación y por cierto para aquellos que no sepan porque parece que ayer no he podido ver las imágenes me disculpo porque hemos estado muy intensos en el puesto avanzado pero parece que hay una queja por parte de la asociación no me la ha trasladado el presidente pero me la han trasladado mis concejales de que no habíamos retirado los vehículos de la calle lo primero que quiero decir en las manifestaciones rara vez se retiran los vehículos pero tienen que entender que para que el ayuntamiento pudiera retirar los vehículos la manifestación estaba autorizada por la subdelegación del gobierno a las tres y media de la tarde a las tres y media de la tarde del día 26 porque le habíamos dicho a la asociación oye tener cuidado y solicitarlo a la subdelegación del gobierno que es obligatorio solicitar la manifestación llega la comunicación el día 26 para retirar los vehículos hay que hacerlo legalmente el día antes con 24 horas de antelación hay que avisar a los vecinos y señalizar que tienen que retirar los vehículos o sea que legalmente yo no podía retirar vehículos y yo el día antes tenía a toda la plantilla de la policía a toda la plantilla de la policía activada para garantizar la seguridad de las miles y miles y miles de personas que estaban en Matalascaña y si alguien me reprocha eso que me lo reproche lo siento y le pido disculpas a la asociación si no hubiésemos tenido esta circunstancia los coches habrían estado retirados y les habríamos ayudado en todo pero había una prioridad y quiero que eso lo entienda toda la gente así que mis disculpas a la asociación y a aquellos que han querido utilizar políticamente y partidistamente este tema les reprocho el oportunismo y la falta de sensibilidad con el momento que hemos vivido se los reprocho me parece reprobable políticamente que se haya hecho eso y a los yeguerizos les traslado y a mi pueblo que estoy a su lado para defender con esta contundencia todo lo que sea legítimo y todo lo que sea necesario para garantizar que nuestras yeguas estén en la marisma que mantengamos nuestra tradición y que si es necesario que se aumenten las plazas pues claro que sí y ahí me van a encontrar trabajando trabajando y peleando con quien haga falta que no les quepa la menor duda y dicho todo esto bueno pues yo creo que que esta es la la situación yo quería transmitiros esto en clave local os estoy hablando como si estuviera hablando a cada uno de vosotros desde el corazón a veces sin creo que lo he hecho con bueno con todo el sentimiento a flor de piel me disculpo si alguien se puede ofender pero he hablado con el corazón así que muchísimas gracias a todos por el esfuerzo y quiero terminar con eso con el agradecimiento quedándome con el orgullo que siento el orgullo que siento de mi pueblo en todos los sentidos en una catástrofe hay la gente volcándose dándolo todo así que me siento orgullosa y agradecida y admirada a todos los que he nombrado mil gracias mil gracias no voy a saber nunca cómo agradecer todo lo que se ha hecho en estos días así que bueno esperemos que no volvamos a vivir esto nunca más y que volvamos a la normalidad quiero trasladar un mensaje de calma ¿vale? voy a cerrar porque es verdad que hay incertidumbre me comentaba Miguel hay gente que está preocupada en Matalascaña los hoteleres gente pues a lo mejor anulando reservas no hay ningún peligro ningún peligro peligro cero ¿eh? ni en Matalascaña ni en el Rocío ni en Almonte ni en Mazagón peligro cero ya ha vuelto todo el mundo a sus casas hoy hemos estado Isidro y yo visitando a la gente de la comunidad terapéutica que sabéis que está pegando a Mazagón pues ya han vuelto no hay ningún daño en las instalaciones están muy agradecidos muy contentos tranquilidad ¿eh? un mensaje de tranquilidad de agradecimiento y nada tenemos que volver a la normalidad y eso es lo que es lo que espero ¿de acuerdo? muchas gracias a todos